¿Qué es la operativa Imagen? Como en este caso en el centro penitenciario porque están privados de libertad y a nosotros nos interesa exponer y trabajar en los espacios donde está la gente y donde conviven, aunque sea de una forma temporal, puntual en su vida. Esos son los sitios que nos gustan. Nosotros estamos encantados de que asociaciones y entidades de fuera vengan a colaborar con nosotros y que las internas se puedan beneficiar de esa oportunidad que les brindan las distintas entidades. Intentamos que cuantas más personas puedan venir a colaborar pues mejor abrir las puertas a la calle, al exterior y que las internas y los internos vean que hay una separación entre la prisión y lo que está fuera, sino que haya una relación con el exterior. ¿Y esta es una manera de conseguirlo? Nosotros hacemos arte social y eso implica que por un lado lo importante o lo prioritario no es el acabado de la obra, lo importante es el proceso, el desarrollo de la obra. Y en ese proceso empiezan a producirse unas sinergias, empieza a intervenir gente, pues bien los vecinos del barrio, bien la gente que habita en la prisión, bien la gente que está ingresada al hospital. Y ese proceso es el que a nosotros nos interesa. Luego intentamos que tenga, como social que debe ser, la repercusión, distintos niveles de repercusión y que tenga utilidad. Fruto del trabajo que se hizo en el Hospital Insular de Lanzarote, montamos un documental con una intención y es que fuera, no que fuera una obra artística en el sentido meramente visual, expositivo, sino que tuviera utilidad también el formato vídeo que se sacara. Entonces lo orientamos para que se pudiera usar por los profesionales del hospital en ponencias, en jornadas, que de alguna manera fuera, ilustrara todas aquellas charlas que ellos dan en sus jornadas clínicas y demás. Y bueno, como les gustó y se vio bien reflejado lo que fue el taller y lo que pensaron los mayores y demás, pues decidieron inaugurar el Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología con ese vídeo. Porque pensaron que hablaba por sí mismo, las imanes hablaban por sí mismas en un montón de aspectos y para nosotros la verdad es que fue una alegría tremenda. Lo que hemos conseguido hoy, en las sesiones que hemos estado haciendo, que lo decía una de las chicas, pues que gracias a esta experiencia no solo han aprendido un poco a técnicas de pintura, técnicas de mural a nivel artístico, creativo, terapéutico, sino también el hecho de pensar que estaban creando, que estaban construyendo, o sea son alicientes, son estímulos positivos. El hecho de la convivencia que han tenido entre ellas, pues son vínculos que claro, crea una semilla, pero que de cierta manera es muy frugal. El hecho de que esto también se asiente dentro de ellas como forma de pensar, como forma de crear, pues para una persona, tanto dentro o fuera de la cárcel, pues requiere una temporalidad, una formación y un hábito. Nos ha ayudado un poco a trabajar en equipo, que la verdad que es un poco difícil la convivencia y a veces hay tiranteses entre nosotras, pero bueno, esto nos aporta un poco partir de lo que es la rutina del día a día. Y aparte, pues yo pienso que es algo que hemos disfrutado todas, porque hemos hecho algo para la prisión y no solo para la prisión, sino para nosotras mismas. Aparte la pintura yo creo que te va de un poco de todo, porque deja libre el pensamiento y el estar con un pincel y coloridos y yo qué sé. Bueno, la verdad a mí particularmente me ha aportado muchísimo, me gusta mucho la pintura y me ha gustado mucho ayudar. Es muy positiva, ya lo hemos hablado con la Biblia y con Yolanda todos los días que han estado viniendo. Las internas se han implicado muchísimo, han estado trabajando por la mañana y por la tarde durante estos días, muy contentas, muy animadas. La valoración que han hecho las monitoras también es muy positiva de la actividad. Las funcionarias del módulo también les han visto con ganas de empezar todos los días por la mañana. Tristes cuando se acaba por la tarde y además ahora que acaba el mural nos están diciendo que quieren que se vuelva a hacer algo parecido. Porque se han sentido útiles, se han sentido ocupadas, muy bien. Es muy positiva la valoración que hacemos. Valoro mucho que hemos tenido una integración entre compañeras porque antes era un poco difícil, aquí estuviéramos integradas, vivíamos mucho en conflicto. O sea, somos mujeres y siempre nos llevamos como los roces, pero ahora somos un solo grupo. Ahora nos hemos aprendido a sobrellevar, a soportar, hemos aprendido a integrarnos y entonces eso para mí ha sido lo mejor porque ni fiestas, ni nada, ni cursos nos hacen integrar. Y esto ha hecho que todas seamos una sola, o sea, todas por una sola causa. Significa demasiado porque nos damos cuenta de que no estamos tan solas como creemos. Son heroínas para nosotras. Son un apoyo. Nos han enseñado que afuera también hay personas que se preocupan por nosotros. Que no es como nosotros pensamos, que estamos encerradas y el mundo entero se olvida de nosotras. No, o sea, hay personas para las que nosotros también existimos y para las que nosotros también, como ellas lo han dicho, nosotros también le hemos llegado al corazón a ellas, como ellas nos han llegado al corazón a nosotras. Ha sido muy, muy, muy bonito. A mí me dice que hay que tener esperanzas porque así como nosotros no lo imaginábamos, ellas han venido a tener un poco de su tiempo para nosotras y nosotros también hemos aportado de nosotros. Esto para nosotros es libertad. O sea, estamos encerradas, pero en ese momento nos sentíamos libres. No teníamos ataduras de ninguna clase. Nos sentíamos como si estuviéramos en la calle, como si estuviéramos haciendo, o sea, ellas no haciendo un proyecto por nosotros, sino haciendo nosotros un proyecto por ellas. Y de verdad que ha estado muy bien. No tengo palabras. Y luego, pues lo que fue toda la parte también de creación, de mural, de la temática, como el desarrollo y la composición, pues también la desarrollamos de manera conjunta, la Vivi y yo, y está inspirado también en una serie de fotografías poéticas que realizó otra de las personas de cooperativa y demás, que es Laura Madrid. Venimos al patio y nos da alegría ver esto pintado, hecho por todas, que hemos colaborado todas. Lo hemos tenido firmado allí y nos da más alegría, tiene más colorido el patio. Y acá antes estaba muy soso con el cemento nada más. Ahora vemos un poco más allá de la realidad, o sea, nos sentamos a ver las muñecas y decimos, mira qué guapo se ve, el color trae más alegría, o sea, los colores son alegría en realidad. Y más que hay tanta combinación de colores, ahora sí es más agradable salir al patio y no mirar las paredes y ser solo cemento, ¿no? Ahora tenemos algo en que distraernos, además le decimos a todo el mundo, cuando pasas por el módulo, mira que hemos pintado. Yo creo que la golondrina tiene el significado de la libertad, sobre todo, ¿no? De lo que nosotros anhelamos, la libertad. Yo creo que simboliza un poco todo eso. Y aparte las mujeres, pues como nos ha explicado Yoli y Bibi, ¿no? Que es un poco el sentir de la mujer, lo que sienta cada momento y lo expresa con el pose que tienen cada una. A nosotros nos gustaría que de vez en cuando se hicieran más proyectos así, ¿no? Y es por lo que digo, porque nos ayuda mucho y yo creo que para un futuro también cuando salgamos a la calle, ¿no? También nos ayuda porque es eso, es trabajar en equipo, es ayudarnos entre nosotras y son muchas cosas que sí, que es todo positivo, vamos. Todos estos cursos y estos talleres. Yo estoy encantada, la verdad. Los talleres que se están haciendo, los cursos que se están haciendo, por ejemplo, de pintura, de camarera de pisos, jardinería, son cursos de los que obtienen titulación y que luego les van a servir para poder trabajar cuando salgan a la calle y poder reincorporarse al mundo laboral. Yo hice un curso de pintura junto con Ana en Las Palmas hace dos años y tenemos el título de 700 horas. Entonces ya teníamos un poco lo que es la base para mezclar los colores y para esas cosas. Pero ellas nos han ayudado a volver a recordar porque yo misma lo había olvidado, pero me di cuenta al empezar a pintar que no se olvida. Ni el repasar, ni el primero, ¿cómo se llama? El marcaje, el delineador, todo se te recuerda. Aunque lo tengas olvidado, te vino a trabar la mente. Es como montar en bici otra vez por primera vez, que nunca se olvida, pues igual. No íbamos con ningún prejuicio de nada y la experiencia ha sido de una sorpresa muy grata. O sea, hemos tenido vínculos de compartir con mucha alegría, con muchas ganas, con mucho respeto y creando un poco lazos de convivencia que se han creado entre ellas mismas. Que no existían antes de realizar el mural. Y sobre todo por lo que ha sido estar en prisión. Este muro no es como el resto de los muros, al menos para mí, y era muy importante. Y por lo que aquí recibes, lo que recibes de la gente es que te llena el corazón de una manera, pero también te remueve. Y la sensación que me llevo también, la reflexión que me llevo de haber estado aquí trabajando en prisiones, el valor de las cosas sencillas y cotidianas a las que no le damos ese valor. De estar en casa, a lo mejor te estás comiendo la cabeza, cuando es tan fácil que cojas el teléfono y llames a un amigo, o salgas a tomar un café, o te des un paseo por la playa. Y la gente que está aquí dentro no lo puede hacer. Entonces, esas cosas cotidianas que pierden valor cuando estás fuera y que tendemos a, a lo mejor, a complicarnos la vida, pues es que la vida es mucho más sencilla y más básica. Y yo me llevo eso, me voy reflexionando, me llevo esos pensamientos en la cabeza. Y luego tardas en procesar porque son muchas emociones, pero nosotros apostamos por las emociones fuertes en la vida. Y la verdad es que te enriqueces de una manera que, trabajando en grupo y con las mismas hijas que se crean, la gente que conoce, las miradas, las sonrisas, el ver cómo la gente se va abriendo, se va transformando, se va comiendo el muro con papas, literalmente, ¿no? Es una satisfacción. La hora de la libertad, la hora de la creación, fue totalmente libre. El módulo operando, por decirlo de una manera, la forma de ejecutar las fases, los horarios, ha sido totalmente libre. Nos lo han dejado adaptar totalmente a nuestras necesidades, ¿no? Y nuestras ganas que teníamos con ellas, han colaborado en todo. El otro día, por ejemplo, faltaba el proyecto y todos los funcionarios aquí, removiendo armarios, o sea, con una actitud muy positiva, muy de colaborar también con nosotras, que eso siempre es importante, ¿no? Nos han abierto también la puerta a la iniciativa que traíamos y a desarrollarla totalmente como queríamos hacerla. Tenemos dos proyectos en Lanzarote. Uno, otra vez en el Hospital Insular de Lanzarote, con los mayores, con los residentes del hospital, en la línea que el hospital nos proponía, que era por un lado abrir el hospital y por otro, un poco si se podía reducir la estigma que pesa sobre la tercera edad, ¿no? Entonces la idea es seguir pintando, pintar un muro, pero en el charco de San Ginés, sacar a los mayores del hospital y ponerlos a pintar en la calle, ¿no? Y que se vea a las personas mayores, no solo como personas mayores, sino también su fase creativa, ¿no? Eso es muy importante para reducir todos esos prejuicios que tenemos, ¿no? Ese es un proyecto que nos gusta mucho y otro sería, que estamos hablando de momento, sería en Adislan, en el centro, pues con eso todavía están conversaciones y nos tenemos que reunir y sobre todo aprovechar los talentos que hay ahí, que son muchos, y ver cómo podemos nosotros poner un granito de arena en esa labor que desarrollan ahí tan bonita, tan interesante, sobre todo en el plano creativo. Gracias.